Julián dice que me quede, yo digo que no es verdad Julián dice que me quede, yo digo que no es verdad Porque siempre me ha llegado, algo que me puede dar Porque siempre me ha llegado, algo que me puede dar Ella dice que sí, pero no me dice cuándo Ella dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que una de te, como el chiquito milando Tiene miedo que una de te, como el chiquito milando Oye, oye Julián dice que me quede, yo digo que no es verdad Julián dice que me quede, yo digo que no es verdad Porque siempre me ha llegado, algo que me puede dar Porque siempre me ha llegado, algo que me puede dar Ella dice que sí, pero no me dice cuándo Ella dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que una de te, como el chiquito milando Tiene miedo que una de te, como el chiquito milando Eso, 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 eso Y ya, le sé que me quede, yo digo que no es verdad Porque siempre me ha llegado, algo que me puede dar Porque siempre me ha llegado, algo que me puede dar Porque siempre me ha llegado, algo que me puede dar Ella dice que sí, pero no me dice cuándo Ella dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que una de te, como el chiquito milando Y tiene miedo que la dejé como el chingo mirando ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video!